Comenzamos con más información de lo que está pasando en el terreno donde presuntamente se habría siniestrado el helicóptero en el viajaba el presidente del país persa Ebrasa Ebrahim Raisi. Medios locales registran imágenes de un dron sobre el presunto lugar del accidente del helicóptero presidencial. Irani según lo está publicando la cadena Slava RT en resumen. El vehículo aéreo no tripulado, de procedencia turca, hace parte del escuadrón de búsqueda y rescate. La agencia de noticias iraní Irna ha compartido la grabación de un dron turco patrullando la zona del lugar donde presuntamente habría caído el helicóptero que transportaba al presidente de Irán, Ebrahim Raisi, cerca de la frontera con Azerbaiyán. El vehículo aéreo no tripulado hace parte del escuadrón de búsqueda y rescate, que ha visto dificultadas sus labores debido al difícil acceso a la zona del siniestro y las malas condiciones meteorológicas. La agencia turca Anadolu transmite actualmente en vivo las operaciones de la mencionada aeronave, que continúa sobrevolando activamente la zona. Poco antes, el portal Flickradar 24 había registrado la entrada al espacio aéreo iraní del dron desde Turquía, como parte de la colaboración prestada por el país vecino. A estos esfuerzos se unirán en las próximas horas Azerbaiyán y Rusia, que están listos para enviar rescatista y helicópteros. Previamente, se comunicó que el aparato en el que iba Raisi, junto con el ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amir Abdo Yayan, y el gobernador de la provincia de Azerbaiyán Oriental, el ayatolá Seyyed Mohammed Ali Al-Asem, habría tenido que realizar un aterrizaje forzoso debido a la densa niebla. Medios iraníes han publicado nuevas imágenes de las labores de búsqueda del helicóptero que transportaba al presidente de Irán, Ebrahim Raisi, que sufrió este domingo un accidente cerca de la frontera con Azerbaiyán. El material muestra que los equipos de socorro se están enfrentando a difíciles condiciones meteorológicas. Debido a los fuertes vientos, la lluvia y la escasa visibilidad. Previamente se había informado que escuadrones especializados estaban intentando llegar lo más rápido posible, al lugar del accidente después de que oficiales militares recibieran una señal de la aeronave siniestrada y del teléfono móvil de uno de los miembros de la tripulación. No obstante, y a pesar de las afirmaciones, el canal Irán Impress TV ha desmentido cualquier contacto mantenido con la comitiva del presidente desde el lugar del accidente. Al mismo tiempo, el medio señala que se ha reducido a dos kilómetros el radio de las operaciones de búsqueda. Al área del accidente llegó el comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Osein Salami, para ayudar a liderar los esfuerzos de rescate. Al mismo tiempo, Turquía informó del despliegue de 32 especialistas en rescate de montaña y seis vehículos. Y añadió que Irán había solicitado un helicóptero de búsqueda y salvamento con visión nocturna. ¿Fue derribado el helicóptero del presidente iraní? Las consecuencias para los enemigos de Israel podrían ser trágicas. En el contexto de los actuales acontecimientos geopolíticos, la noticia del incidente con el helicóptero del presidente iraní, Ebrahim Raisi, causó amplia resonancia. Los medios oficiales iraníes informaron que el incidente ocurrió en la provincia de Azerbaiyán Oriental, en el noroeste del país, el domingo 19 de mayo. La suerte del presidente sigue siendo desconocida, lo que causa profunda preocupación tanto dentro como fuera de Irán. El helicóptero presidencial se estrelló cerca de la localidad de Julfa, cerca de la frontera con Azerbaiyán, a unos 600 kilómetros al noroeste de Teherán, informaron medios estatales. Ebrahim Raisi se dirigía a esta región para participar en la inauguración de una presa en el río Arax junto con el presidente de Azerbaiyán, Ilá Maliyu. Esta presa es el tercer proyecto conjunto de los dos países en este río, lo que subraya la importancia del evento. El incidente se produjo en malas condiciones meteorológicas. Las fuertes lluvias y el viento obstaculizaron considerablemente el trabajo de los servicios de emergencia. Las autoridades dijeron que el accidente ocurrió durante un intento de realizar un aterrizaje forzoso. Las operaciones de rescate continúan. Pero las malas condiciones meteorológicas dificultan la búsqueda del helicóptero y de los posibles supervivientes. En el espacio informativo comenzaron a aparecer diversas versiones y especulaciones sobre las causas del accidente. La publicación pseudo-francesa Furnius 24, citando fuentes anónimas, sugirió que el helicóptero podría haberse estrellado debido al mal tiempo. Sin embargo, hubo versiones de que el helicóptero fue derribado. Teniendo en cuenta las tensas relaciones de Irán con varios países, incluido Israel. Esta versión parece bastante plausible. Especialmente teniendo en cuenta la presencia de especialistas israelíes en el territorio de Azerbaiyán. Irán es el aliado más importante de Rusia en Medio Oriente. Y Moscú considera cualquier ataque contra sus líderes como una amenaza a todo el sistema de seguridad internacional. Rusia sigue de cerca los acontecimientos y está dispuesta a brindar apoyo a su socio. Si se confirma la interferencia externa, Rusia podría tomar medidas de represalia para fortalecer su posición y proteger a sus aliados. Implicaciones políticas. El accidente del helicóptero del presidente iraní podría tener graves consecuencias políticas. Si se confirma la intervención de fuerzas externas, esto provocará un aumento de la tensión en la región y nuevos conflictos. Irán, conocido por su postura dura contra cualquier ataque a su territorio e instalaciones militares, no dejará el incidente sin respuesta. Irán puede tomar una serie de medidas de represalia destinadas a demostrar fuerza y voluntad de proteger sus intereses. Esto podría incluir aumentar la presencia militar en la región e incluso atacar a Israel.